Creo que, pero creo que te toca darle a aceptar, no sé si ya lo hiciste. No, ahí sale grabando. Ah, listo. Como es el host, es igual que en que en Teams, ahí le dicen que está grabando y ya. Ahora, espérame. ¿Dónde está esto? Listo. ¿Vos me avisás si ya estás viendo? Porque no sé. Ya, ya estoy viendo. Listo, entonces, ¿qué hace en la suspensión en una moto? ¿Sí o qué? En la suspensión en una moto, aquí está el ejemplo de lo que sería la moto sin nada. Entonces, vos pasas un bache, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Y acá arriba en rojo se muestra lo que vos sentís, ¿sí o qué? Entonces, arriba, que es la motocicleta y el piloto, van a sentir lo mismo que haga la rueda. Entonces, la rueda pega en el bache, rebota, ¿sí o qué? Y hace un movimiento aquí de rebote y ese mismo movimiento de rebote se pasa arriba, porque todo es rígido, ¿sí o no? Sí. Entonces, a alguien se le ocurrió después ponerle un resortico, ¿sí o no? Entonces, ese resortico obligaba a que la llanta tratara de estar más tiempo en contacto con el suelo. Entonces, mira, que si comparas los dos, los dos patroces de movimiento son diferentes, aquí se suavizan. Sin embargo, el fulano que ha montado en la moto sigue sintiendo todavía mucha irregularidad, ¿sí o qué? Que es este movimiento rojo que ves acá. Casi que el resorte rebotando, por decirlo de alguna forma. Exacto, es exactamente eso. Es como cualquier resorte, que cuando le aplicas una masa, digamos un resorte colgado, y soltas la masa, él empieza a oscilar. Y sigue oscilando, y sigue oscilando, ¿sí o qué? Entonces, un sistema de suspensión, además de tener el resorte, tiene un amortiguador. Solo que uno llama amortiguador a todo el conjunto normalmente. Pues, a vos nunca te dicen el resorte y el amortiguador, sino que es un conjunto. Pero en realidad, cada uno tiene funciones diferentes. Entonces, uno tiene la función del resorte y el otro tiene la función de amortiguador. ¿Cuál es la función del amortiguador? Es absorber esa energía que se gasta el resorte normalmente en oscilaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que el resorte hace su trabajo de generar una fuerza. ¿Sí o qué? ¿Qué es lo que le hace realmente? Generar una fuerza. Cuando esto se comprime, se comprime, se genera una fuerza. Y esa fuerza, digamos que de alguna manera el resorte almacena esa energía. ¿Sí o qué? Digamos, yo paso el bache, comprimo el resorte y el resorte almacena una energía mecánica. ¿Sí o qué? Que si yo lo suelto, me la devuelve. Volviendo a su posición original, ¿sí o no? Que es la fuerza que le hace en sentido opuesto. Entonces, esa energía que tienes almacenada aquí, lo que hace el amortiguador es simplemente gastársela. ¿Listo? Desplazando normalmente un elemento con unos agujeritos dentro de un fluido, que en este caso es aceite hidráulico. ¿Claro hasta ahí? Muy claro. Listo. Entonces, eso es básicamente lo que hace. Esto sería lo ideal, esto sería lo que todo el mundo quisiera. El santo grial de una suspensión es esto. Que la masa resortada, será como se llama esto en español, no sienta nada, esté completamente horizontal y tranquila, y que la rueda copie perfectamente las irregularidades del terreno. Ese sería el ideal. ¿Listo? Ese es el santo grial. ¿Sí o no? Pero la realidad, la realidad es diferente. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a hablar de resortes, simplemente es ver que el resorte es el resorte que vos viste en física en el colegio, que independientemente de la profesión, todo el mundo lo habrá visto, que yo le pongo una carga y él tiene un desplazamiento, que es K por X, pues la fuerza que, la fuerza que él hace es K por X, donde X es la distancia que él se comprime, y K es la constante del resorte. ¿Listo? Entonces, dependiendo del uso, hay diferentes, diferentes constantes del resorte. Entonces, para diferentes recorridos de la suspensión, pues vos tenés diferentes fuerzas que él es capaz de hacer. Claro que, por eso es que precisamente esta gente me estaba pidiendo mi peso, me estaba pidiendo la longitud, el diámetro, etcétera. Seguro para calcular exactamente eso que estamos hablando. Eso, para saber cuál es la constante del resorte que hay. O si el resorte que tenés te sirve. Y es una combinación que no sé si él te lo dijo, pero normalmente cuando esto se va a setear, hay que setearlo con todo el peso que vos vas a montar normalmente. O sea, el peso tuyo más todas las chimbadas que te vas a poner encima. O sea, es el peso tuyo montado con bota y todo. Ah, pero no, eso no me lo dijo. Me dijo, ¿Usted cuánto pesa? Pues, pero como pesa. Pero me imagino que es para él hacer un... Sí, me dio a buscar pues, seguramente ya cuando... Encuentro que se necesita, ya sí me va a perder detalles específicos. Eso, porque a lo mejor vas a llegar a que, aún con el peso tuyo, lo resuelta en el buen pa' culo, entonces ni para qué le hace doble clic. ¿Listo? Entonces, eso es el resorte. El resorte tiene una constante. Entonces, resulta que, sí o no, hay un problema y es que... Bueno, hay un problema o no. Hay una forma en la que yo puedo jugar con el resorte, que es hacer que el resorte tenga... Que esto no sea una recta, sino que sea una curva. Eso es lo que tiene mi moto. O sea, mi moto lo que tiene son resortes, ni siquiera, no estoy seguro siquiera si progresivos o dual rate, que es este que es aquí en la mitad, que se llama un dual rate, que tiene una constante de resorte en esta parte y otra constante en esta de arriba. La primera, entre más espiras tengas, sí o qué, el resorte es más blandito. O sea, que este pedacito de arriba es más blandito que el de acá abajo. Entonces, ¿qué pasa? Las irregularidades pequeñas se las trabaja este man de acá, sí o qué. Digamos, si tienes un rizadito muy parejito. Entonces, las irregularidades pequeñas están acá. Y cuando pasas un bache grande, a este man se le acaba el recorrido y empieza a trabajar este otro man. Listo. En cuanto a constante de resorte, es decir, este primer trámite necesita menos fuerza para comprimirse que el trámite de abajo. Eso quiere decir que en un rizado, que la entrada sea pequeña, este es el que trabaja. Listo. Y luego, está esto. ¿Qué le mejoró eso a la moto? Que la moto se topeteaba muy fácil. Entonces, el resorte original es como así de largo y el resorte que yo compré es así como este y tiene un pedazo adicional. De hecho, la suspensión de la moto adentro tiene un separador y ese separador se va para el carajo de dos pulgadas porque las dos pulgadas la ocupa el resorte nuevo en este pedazo que tiene otra constante. Entonces, el progresivo, progresivo, realmente, debería ir creciendo el paso en cada espira. O sea, ninguna debería ser igual a la anterior. Esos son más raritos, creería yo. Yo no sé. Pues es como mi teoría que son más comunes estos dual rate. Pues, estos resortes de por aquí tienen estas cosas que vos ves aquí, que la curva, que no es una recta como lo vemos aquí, sino que es una curva. Y se puede hacer con un solo resorte o se puede hacer con dos resortes pegados uno del otro. También se puede. Por ejemplo, yo tenía una onda invicta hace tiempo y esa moto venía así. Un resorte de un paso, un separador entre los dos y un resorte del otro paso. Pero esto es solamente el resorte. A ese tipo de resortes que son como irregulares en el giro y se les dice progresivos. Sí, en general les dicen progresivos, pero técnicamente hay progresivos y dual rate. Dual rate es este que tiene un paso aquí y otro paso acá. El progresivo, cada vez que das una vuelta, la separación entre vueltas debería ir cambiando progresivamente y por eso ya son progresivos. Ah, entiendo, entiendo. Que en inglés les dicen true progressive. Listo. Pero obviamente todo el mundo le dice a su progresivo pues porque no entra en la minocidad de si este es progresivo, si este es dual rate, no sé qué. Progresivo para todo el mundo. Sí o no. Y los cambios son realmente parecidos pues porque realmente entre uno y el otro lo que vas a ver es que la curva cambia de una manera o de la otra sin importar tal cosa. Listo. Entonces eso es lo que tiene que ver con el resorte. Y el resorte ya sabemos que la función después lo puedes ver si quieres yo te paso esta cosa. Este es el libro de Raystech de hecho. Ah, no. Que es una chimba. Es el que me hablas hablado. Sí, se llama es que la Biblia de Suspensiones. Entonces este pedacito que es el que le interesa al amigo para el que estamos grabando el video es el tema de la precarga que según estos maneras del libro es uno de los conceptos más ¿cómo llamas un español? como desentendido o entendido equivocamente pues misunderstood. Y es que la gente cree que la precarga me hace que la suspensión se ponga más o menos dura pero no es eso. Yo simplemente lo que estoy haciendo cambiando la precarga es cambiando esta línea base que tengo por aquí al comprimir o descomprimir el resorte pero no la estoy poniendo más o menos dura solo que necesito más carga para eso. Entonces ¿qué pasa? Digamos que la posición original de la moto es esta que es aquí en rojo ¿sí o no? Si yo aumento la precarga con la misma con la misma si yo aumento la precarga ¿sí o no? ¿qué es lo que estoy haciendo? Digamos que esta es la Cuando decimos aumentar la precarga es como que me monto con novia y maletas No, la precarga es esta regulación que tiene el monoshock Ah, ok ¿Tienes un monoshock? Sí señor tiene 11 posiciones como modelo Entonces cada que mueves un clic lo que estás haciendo es comprimiendo el resorte en este caso mira aquí estás aquí está el resorte descomprimido ¿sí o no? Y cuando lo paso a esta posición lo que hice fue que esta cosa se bajara y comprimí más el resorte ¿sí o no? cuando comprimo más el resorte es para más peso o para menos peso para más peso porque entonces ¿qué quiere decir? ya vimos que el resorte se comprime en la medida que yo le pongo carga ¿sí o qué? Entonces mira lo que pasa aquí está el ejemplo la moto sola tiene este comportamiento en este punto de precarga mira que entre estos dos el punto de precarga es el mismo ¿sí o no? Entonces cuando yo me monto la moto se agacha todas absolutamente todas mucho o poquito se agacha ¿listo? Por duro que sea el resorte se agachará un poquitín ¿sí o no? Entonces ¿qué pasa? Que cuando la moto se agacha mira que la moto sola tiene 5% del recorrido de la suspensión en este caso para extenderse ¿qué es para extenderse? Que puede que yo pase por una irregularidad y necesite que la tijera baje y copie la irregularidad Exacto o sea que si mi moto la uso para off yo debería estar en 95 No, ahorita vemos eso calma Entendamos primero el concepto ahorita te muestro que para eso es que el man te pide el peso ahorita vemos eso ¿listo? Entonces ¿qué pasa? Cuando vos te montas ella se agacha entonces mira que cuando te montas ella se agacha y ya tienes el 25% disponible para que la 25% del recorrido para copiar huecos ¿sí o qué? Y 75% todavía disponible para que la compresa para que se comprima ¿sí o es claro? O sea este 25% es porque en algún momento puede que vos pases por una parte y en lugar de tragarte el bache la tijera se extiende ¿sí o no? Entonces si tenés este 25% disponible la tijera se va a extender y va a copiar y va a copiar esa irregularidad si no la tijera va a quedar recta y va a sentir un guascazo ¿sí o no? Sí Entonces si vos le quitas si vos le quitas precarga ¿sí o no? ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces peor porque mira que cuando le quitas precarga significa que la moto se agacha más todavía cuando te montas y es se le cae el culo pero tenés más posibilidades de copiar baches o sea que por ejemplo esta configuración es chévere para off ¿sí o no? Pero es una mierda si vas por asfalto con la maleta y la novia porque en algunos casos se te va a topetear la suspensión ¿sí me hago entender? Porque cuando necesitas comprimirla que es este 65% pues versus este caso ya tenés menos capacidad de comprimirla pero tenés más posibilidades de copiar los baches ya todo depende de qué quieras hacer Entonces cuando yo cambié el resorte por ejemplo mi moto se topeteaba fácil atrás y pegaba y pegaba en la curva de los dos escapes y cuando le cambié el resorte pare de sufrir por el resorte progresivo porque aquí solamente estamos hablando de resorte fíjate solamente estamos hablando de resorte no hemos hablado de la parte de amortiguador pero es para que vos entendas qué diferencia hay con esto y qué diferencia es lo que el mante está ofreciendo y porque el mante está hablando del resorte y del emulador ¿listo? Entiendo, sí Entonces hasta ahí claro ¿sí o no? Entonces qué pasa si yo voy a meterle mucho peso a la moto entonces lo que hago es aumentar la precarga ¿sí o no? para volver a lograr que el resorte se quede por aquí arriba o sea que no se comprima tanto cuando le meto la carga ¿sí es claro? Sí Entonces mira que comparado comparado entre estos dos incluso entre los tres mira que esta posición de mayor precarga hace que el piloto y la moto estén más arriba y aquí está que se caiga más pero aquí tengo la posibilidad con la precarga de que se meta dentro del bache pero no es o sea al final vos sentís que la moto es más confortable sino que yo soy muy quisquilloso en cuanto a que las cosas sean técnicamente correctas en la forma de decirlo porque vos no estás hablando de la suspensión la estás poniendo más confortable para el uso sí pero no es que esté más blandita ¿sí o no? que ese es el concepto de errado no es que la suspensión esté más blandita si te chupas un hueco tienes más distancia de recorrido eso es más confortable pero no es que esté más blandita o sea más blandita significaría que el recorrido se lo comería más rápido y eso no está pasando yo creo que eso es una confusión generalizada uno creería que mientras más elástico esté el resorte pues más te chupas un hueco ah sí, sí, sí sino que a lo que me refiero es que con la precarga vos no estás haciéndolo o sea lo estás haciendo confortable sí pero no estás cambiando la constante del resorte ¿sí me hago entender? o sea el resorte sigue estando igual de rejudo como era originalmente solo que con la precarga vos jugas para poder saber qué tanto recorrido vas a dejar de extensión y qué tanto vas a dejar para que se comprima sí ¿sí o no? entonces súper claro eso es solamente tener claridad en eso no estoy diciendo que sea malo hacerlo pues para eso lo trae claro sino que el error conceptual está en decir que es que está hablando de la suspensión y no la voy a endurecer la voy a endurecer no eso no es la voy a endurecer es la voy a subir la precarga porque el resorte sigue siendo el mismo entonces de hecho puede que con la precarga no sea suficiente para no sea suficiente y por eso además te pregunto esto porque puede que con la precarga para lo que pesa la moto lo que pesas vos si lo que quieres hacer no sea suficiente para que quede en un rango aceptable acá esto que ves aquí de la moto sola se llama sac habrás oído hablar del sac si el sac es bueno en realidad también el sac se mide con vos pues arriba el sac es lo que se lo que se baja la moto respecto a la condición original es decir yo llego y levanto la moto si o no la levanto con mis manos que quede completamente extendida la suspensión y mido y ahí mido cuanto mide el resorte realmente descomprimido si o no y la suelto como en el doble gato pues la podría uno subir y ahí lo mido digamos que vos la cuesta en el doble gato y la dejas que se aplaste adelante primero si o no entonces te queda la tijera toda levantada si o no ahí medís del eje de la moto a un punto fijo que puede ser la cola la parrilla el que quieras a un punto fijo hay una recomendación realmente para eso después te las muestro pero a un punto fijo si o no te montas en la moto y le pedís a alguien que vuelva y te mide esa distancia ahí vas a calcular el sac que es cuanto está comprimiendo la que sería esta condición de acá realmente ¿listo? esta que ves aquí sí que es la moto más el piloto porque la moto sola no me dice nada la moto no monta sola ¿sí o no? eso sería un sac autista que la moto andas conmigo y mi peso influye sobre el comportamiento de la moto ¿listo? ¿claro hasta ahí? muy claro ¿listo? entonces es la precarga que es la única regulación que tienen las motos de nosotros de hecho de suspensiones ellas solo son regulables en precarga adelante y atrás atrás tiene 11 clics adelante creo que tiene 22 posibles le pueden dar 22 vueltas a la precarga sí, sí, sí listo bueno este man dice aquí es Tiction Zone entonces mira que el man aquí te dice cómo se debería sentear la precarga aquí te están diciendo cómo se mide lo del sac ¿sí ves? entonces mira la llanta en el aire a un punto fijo con el fulano y ese man dice que es bueno levantar la moto o sea hacerle para arriba y para abajo porque a veces puedes tener esto que él llama restriction zone pero eso es muy técnico que es que la moto o sea la suspensión tiene elementos que generan fricción entonces que la medida no necesariamente siempre es la misma entonces hay que hacerle para arriba y para abajo para arriba y para abajo y hacer varias medidas porque digamos él tiene fricción con los con los retenedores pero en general el concepto de sac es este listo entonces ya vamos a ver si me procede entonces aquí hay unas recomendaciones dependiendo de lo que vas a hacer entonces te dice recomendar recomendaciones de sac sugeridas entonces te dice si vos vas a manejar una moto full size de completamente off road deberías tener un sac de 60 a 75 milímetros si es una moto de calle de 30 a 35 si es una moto de carreras de circuito de 20 a 20 de 25 a 35 la precarga debería ser estos valores y la zona de extricción que es ese pedacito que te digo desde el uno al otro es ese y aquí te dice para la suspensión trasera la misma cosa listo si para la suspensión trasera la misma carajada cuáles son los valores recomendados obviamente esto es una super generalidad listo por eso hay gente como la de Raystech como la de Hyperpro como 12klicks que se dedican a setear suspensiones listo entonces eso entonces eso es lo que lo que hacen ellos de hecho te voy a mostrar que los resueltes míos traen esa información vamos a buscar aquí donde está Google Fotos en este mar de chimbadas eso estoy viendo parque está peor que yo weón no hay que no ver Yamaha 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 11D eBay antoje de cosas que no necesito ay parque entonces venimos aquí Hyperpro solo para darte una idea entonces mira que aquí dice el static sac de estos resortes de los delanteros son 55 milímetros y del trasero son 30 y te dice en donde debe estar la precarga mira Sprint Perload posición 1 y 2 del de atrás y del de adelante no dice listo pero mira que dice 55 y 30 y según estos fulanos 55 mira que estoy por aquí porque este de full size es una moto de motocross entonces adelante tengo 55 mira que estoy mucho mejor que en calle y estoy cerquita del punto bajo de una moto de motocross si pillas y atrás y atrás si es más rejuda porque mira aquí atrás mira todo el recorrido que manejan atrás las motos de motocross 97 y la tuya es 30 y la mía es 30 es más rejuda con este resorte que compré pero para lo que yo hago me funcionan las mil maravillas pues puede que algún día me entoje de chimbiarlo porque yo tomé la decisión que tenía el otro día que me con la moto pues for ever y así me compré otra yo creo que esa cara guardada con la chapeón de mi mamá listo ahí compré la chapeón y no sabía si se hace ah que bien tengo una chapeón modelo 93 yo tengo en la casa de mis papás tenemos dos malas las dos pero para restaurarlas ah no la mía dice si está full restaurada y guardadita ya no anda pero está full restaurada listo entonces ahora sí vamos a lo que vamos a lo próximo que es la amortiguación listo entonces que pasa que hay bueno esto es un montón de maricadas entonces vos vas a oír que las suspensiones son regulables en compresión y en rebote o en compresión y extensión entonces que pasa que cuando vos a ver si por aquí está estos manos no tienen explicado esto un segundito esto me hace unas chimbas de esto se ha hecho padú mis hueón una chimba hacia el libro lo mejor de la hijueputa vida a ver si muestran donde está bueno aquí más o menos se entiende entonces que pasa así es una suspensión por dentro así es la de la Teneré tal cual esta que es una suspensión convencional o sea se llama upright las otras llaman upside down son las invertidas si o que entonces la moto tiene el resorte si o no tiene esto que no me acuerdo como se llama el dumping road el amortiguador realmente entonces este dumping road que es el amortiguador tiene unos agujeritos y habrá subido que uno le manda cambiar el aceite a la suspensión si o que esto amarillo que ves aquí es el aceite de la suspensión entonces esto amarillo es el aceite y tiene otro resortico aquí que se llama top out spring que se utiliza para que cuando este man se estire del todo no sientas un topetazo pues en el sentido contrario o sea que si vos picas la moto no sientas que vos la picas y la moto así así es este de acá abajo si o no entonces que pasa y aquí siempre hay un pedacito con aire listo siempre entonces ese pedacito con aire es para que porque el aire también se deja comprimir y actúa como una suspensión secundaria o sea cuando este aceite sube y cuando la suspensión se comprime si o que esta botella sube esta botella que es aquí echa para arriba si o no y para echar para arriba tiene que desplazar el aceite entonces por aquí el aire le genera una restricción al aceite entonces el aceite cuando se mueve comprime el aire pero tiene que hacer esfuerzo para comprimir el aire si o no entonces que pasa que cuando vos comprimís el aceite tiene que fluir a través de estos agujeros si ves y pasase para esta cámara cuando estás comprimiendo si o no si y cuando se está descomprimiendo el aceite tiene que devolverse entonces aquí hay otro de acá que es el de rebote listo entonces compresión es cuando esto está comprimiendo si o que memorizamos la página la 37 entonces cuando te está esta es la primera fase si o que vas a comprimir si o no si pasas el bache y la suspensión se tiene que descomprimir entonces cuando cuando entras el bache y lo atacas esto se llama compresión y cuando sale se llama rebote o se llama extensión entonces que pasa que en las motos de nosotros eso no es regulable o sea eso tiene una velocidad fija lo único que yo puedo cambiar porque digamos que yo la voy a comprimir si o no entonces ya no se puede comprimir tan rápido como le dé la gana la velocidad de compresión está gobernada por estos por estos agujeritos si o no y la viscosidad del aceite entonces yo puedo jugar con la en la moto de nosotros podemos jugar con la viscosidad y la cantidad de aceite más nada para setear la velocidad de rebote listo si es claro hasta ahí ya está muy enredado no 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 yo estoy ahí entendiendo listo entonces si yo quiero que se comprima más rápido pues le pongo un aceite menos viscoso más líquido si ella tiene un SAE 15 le puedo poner un SAE 10 un SAE 7 5 un SAE 5 entonces va a ir más rápido si o no entonces va a ir más rápido ya disminuye en la otra veíamos una curva verde que que se demora en volver a bajar después del montículo si yo pongo más líquido esa curva debería tender a aplanarse exactamente tran de una pero lo malo lo malo de las motos de nosotros es que como el sistema de regulación es el mismo que es el aceite entonces hace lo mismo para los dos lados o sea se comprime más rápido y se descomprime más rápido en una suspensión ajustable que tenga regulación de compresión y de rebote yo puedo jugar yo puedo hacer que se comprima lento y se devuelva rápido o que se comprima rápido y se devuelva lento listo ya ese seteo es lo que hacen estos manes estilo 12 clips dependiendo donde vaya a meter uno listo entiendo sí entonces hasta ahí la captaste sí o qué sí gol entonces ya tenemos que pagar cuando descomprimos por este agujerito y por este también podría llegar y alterar esto yo también puedo hacerlo o sea desbaratarle hacer unos agujeros o también lo hacen listo esa es la tropicalizada sí ah bueno de hecho aquí está explicado mira yo soy una hueva te muestra el flujo de aceite cuando estás comprimiendo después del flujo de aceite entonces mira que aquí te muestran el efecto que tendría cada agujero si es la fuerza que entre más pequeñito sea el agujero mayor es la fuerza de de amortiguación entonces se puede jugar con eso si o no y cuando estás comprimiendo mira que pasa por este agujero y por este y por estos dos otra vez de retorno si o no entonces hay que tener cuidado porque eso también degrada el aceite pues cuando es muy rápido y bla 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 eso es lo que muestran aquí que podría generar cavitación y el problema es que el aceite se termina se termina degradando listo porque hace espuma o sea si vos pasan muchos baches muchos baches es muy rápido después de hacer espuma y eso hay que cambiarlo regularmente de hecho yo voy y dejé la moto en Yamaha para eso para cambiarle el aceite cambiará aceite de suspensión si bueno por el mismo pues eso hay que cambiarlo cada dos años listo entonces ¿qué es lo que vende Raystech? entonces Raystech vende esta maravilla que ves aquí esta maricadita es el emulador es decir el gold valve el famoso gold valve ¿qué hace esto? entonces fíjate que ahorita dijimos que yo puedo hacer yo podría jugar ¿sí o no? con la o sea que básicamente para poder ajustar la velocidad de rebote y la velocidad de compresión tengo que controlar el flujo del aceite ¿sí o no? entonces normalmente la suspensión trae esto que ves aquí morado ¿sí o no? ya habíamos visto que el flujo del aceite era por este agujero grandote y por este pequeñito entonces el gold valve mira que es una válvula que está llena de resortes y tiene una válvula aquí y otra válvula acá esta tiene un resorte acá adentro que es esto que es estos punticos amarillos el corte transversal y este resorte de acá entonces ¿qué pasa? que con eso también cuando la tienes dos velocidades de compresión entonces mira que cuando él se empieza a comprimir y el bache es pequeñito o sea no necesitas mucha velocidad de compresión el flujo pasa por este agujerito ¿sí o no? pero cuando le mandas un viajado fuerte a la moto este señor de aquí se sube abre la válvula y pasa el aceite en pura hijo de puta ¿sí la pillas? o sea esta válvula se sube y pasa el aceite en pura a ver acá y para el retorno el aceite se baja es por este otro de acá entonces con la forma de este de este muñeco aquí de este resorte con la constante de ese resorte la viscosidad del aceite y demás yo controlo cómo funciona la suspensión con ese emulador es una chimba de trucazo y es simplemente se asienta ahí es simplemente desbaratar la suspensión pero perforar este este sí hay que perforar el original porque obviamente ya necesitas más flujo aquí porque lo estás controlando acá arriba sí exacto pues porque si no entonces va a chupar y antes va a ser más lento porque no va a chupar al ritmo que le deja jalar el aceite en los huequitos si no quedas en las mismas porque el huequito es el que te controla listo entonces mira que son dos cosas distintas o sea una cosa es el resorte y otra cosa es la amortiguación y puedo jugar con los dos y también se podría jugar poniendo un progresivo o un eso es lo que hay que si un progresivo pues un dual rate y esto dual rate eso hay que preguntarle a estos manes porque Tomás Tomás tuvo resortes progresivos y él dice que la mejor combinación para correr los rallies hoy es los emuladores con un resorte más duro que el que tenía porque de hecho la de él trae originalmente resortes progresivos y él se los quitó y le puso unos más unos más duros pero eso depende de cada moto y de lo que uno vaya a hacer con ella por eso por eso yo en parte también decía que esto es ensayo y error y esto no vale tanto ensayar sí claro hasta que le pegue hasta que le pegue al punto porque cada cada cosa tiene una función diferente ¿sí me entiendes? fíjate que fíjate que este aunque aunque hacen cosas parecidas porque fíjate que yo soy capaz de controlar el comportamiento de la suspensión con los baches con el resorte o lo puedo controlar también hidráulicamente con el aceite ¿sí o no? solo que el resorte me tiene que hay una condición que dice tiene que cumplir es que el resorte me acompañe con el sac sí porque por mucho que le ponga esto con el sac si el sac no es suficiente la suspensión se va a topetear aun cuando le ponga esto ¿sí o no? claro por eso la importancia de un resorte que esté adecuado para el peso con el que normalmente andas la moto exactamente entonces ya lo haces así y miras que con la precarga porque normalmente cuando te metes con la novia las maletas no vas a pasar por las partes que exigís la suspensión como la exigís en off entonces ahí te queda la precarga para jugar que fue lo que te expliqué al principio vos con la precarga le subís a la precarga a la moto para que no se topete y con estos juguetes mira que cuando vas por autopista que los baches son pequeñitos ella se comporta una chimba porque cuando estás con los baches pequeños pasa el fluido por aquí y entonces la velocidad de compresión te acompaña con la necesidad de una conducción por asfalto es una coca de aparatico de ingeniería es una chimbita pues yo cuando veía esto yo que iba a putato en un caso lo que hacen tres bares todas las 3 de la mañana que lo despierta uno el vaso de agua este man de de Juan eso fue lo que me dijo exactamente que esta gente se volvió pues que hizo demasiada plata cuando se inventó esto porque abarató demasiado la mejora de las suspensiones claro nada muy chimba impresionante yo no sabía como funcionaba bien una suspensión que locura claro porque es que esto no vale un culo eso vale como 100 dólares creo si valen como 150 dólares pues pero mejor dicho ya están mirándonos para la TTR si cambiar no resorte o sea ponerle atrás y adelante resorte y juego de Gold Valve vale 600 dólares gracias eso no es un carajo no y queda con moto para rato versus cuánto hay que cargar para otra no total porque lo que te decía un power commander y eso marica tiene que ver que uno ande muy duro pues para para necesitar porque es que la moto tiene más torque que una hijueputa para acá luego uno donde sea de hecho hay que dosificáselo si es verdad ya tiene que el que uno vaya a competir pues en ella tiene que andar a ritmo de ciento y pico por destapado si esto realmente es lo más importante lo que le falta a esta moto es esto que estamos viendo si si porque la la suspensión original si es quedadita para qué pero algún día en el grupo internacional alguien dijo que si esta moto trajera las suspensiones más chimba habría una KTM si esta moto trajera todo eso valdría lo que vale una KTM si es verdad sin toda la razón con la confiabilidad pues del motor de esta que no tiene KTM necesariamente así es esta si se deja si se deja usar mucho entonces ya eso es para que pues para que entendieras cuál es la diferencia entre o sea qué hace el resorte y qué hace claro porque uno también tiene la posibilidad porque listo cambiar suspensión delantera eso vale un ojo de la cara si o no pues eso no o sea ni por el perro pues para eso más bien se cambió uno más adelante por otro moto pero y la cosa no es tan caro o sea ya si estamos hablando usted usted se puede comprar un all-ins para la moto y te vale 700 euros ajá y si compras uno de los que te digo más baratos todavía exactamente esa es la pregunta que a la que voy o sea que saldrá mejor comprarse uno o simplemente también meterle este mismo juego de resorte pero lo que pasa es que atrás no hay para atrás el monoshock si no se le puede hacer esta jugada no si se puede pues esta gente lo tiene en la página pues ellos lo tienen dentro de las opciones o sea opción de resorte y rear exacto y de gold valve para el rear shock pero no sé si el no sé si el de la T porque es que el de la T como no es como se llama eso rebuildable o algo así hay unas suspensiones que son consideradas rebuildable la trasera de la TNR no y eso me dijo este man de Juan porque yo le dije que se llama ¿qué te digo? ah no el me dijo eso que para esta moto si algún día daña había que cambiarlo a mi en cambio Juan me dijo averigüese en la página que ellos también venden puede que tengan para una opción de upgrade para el rear shock ah ok pues que yo sepa yo les escribí pues vamos a ver hasta ahora no han dicho que no ok porque si no si no se puede comprar el monoshock si claro obviamente el monoshock ajustable tiene esto mismo pero es que la voy a tirar te muestro como es una que aquí está como es una suspensión chimbera porque es que es la misma huevona y por eso estos maniobrían famosos porque una suspensión chimbera ah bueno entonces mira que vos con la precarga de este resort te haces lo mismo entonces vos lo ajustas a donde querés lo seteas hasta que te quede como vos querás entonces una suspensión chimbera es como esta entonces la suspensión chimbera lo que tiene es que tiene todo eso adentro y lo trae de fábrica y trae una cosa para ajustarlo aquí afuera esta acá que hay que ajustar hay que desbaratar las desbaratar las o sea acá vamos a ajustar el punto de compresión y rebote y ya déjenlo ahí esto es lo que tienen que es lo que tiene una bola y si eso es que todo esto es ajustable mira tiene un ajuste de rebote y un ajuste de de compresión si ves si entonces vos lo ajustas lo ajustas desde afuera el otro hay que desarmarlo pero mira que es exactamente la misma marica es un conjunto de valvulitas y también se puede setear si te quedas corto de límites lo que hacen es ponerle más o menos laminillas de estas porque lo que hacen la presión de aceite es doblar estas laminillas para hacer que el aceite fluya esta es una suspensión full ajustable mira que es la misma huevona básicamente si no hay parecido a grosso modo si no que está separado mira que aquí está el de un lado y aquí está el del otro si tienen ajuste para alta y baja velocidad mira que por ejemplo este es por este canalcito entonces con esta aguja que es por donde fluye despacio o sea de baja velocidad que quiere decir si a low speed es por donde es por donde fluye ese mundo es un arco que el mundo es la suspensión es una ingeniería muy teso impresionante ya eso es todo parce de más un mil gracias huevón no no hay de que ahorita me mandas el enlace de una no no obvio obvio se lo puedo pasar a un amigo también al que quiera tu marica de una parce brutal huevón brutal mil gracias por tomarte el tiempo hermano nada parce con mucho gusto es mi goma personal las motos no muy chingda huevón espérate a ver detener grabación tan a ver la grabación se guardaron la cuenta de Google de Gabriel Medina